Bueno, pues la propuesta que presentamos hoy es una propuesta presupuestaria que nos parece que es una propuesta solvente, que es una propuesta que permite llegar a acuerdos políticos y que además es una propuesta redistributiva, que cambia la prioridad presupuestaria en la ciudad. Es una propuesta que aumenta el gasto social, lo aumenta en un 6%, que aumenta también las inversiones en la ciudad en un 13% y eso supone básicamente más dinero para servicios sociales, supone más dinero para viviendas, supone más dinero para ocupación y por tanto, como digo, creemos que es una buena propuesta que muestra que en Barcelona hay alternativas a las políticas de austeridad tradicional. No solamente no se producen recortes sociales, sino que incluso se disminuyen los gastos de gobierno y se disminuyen los intereses de pago de la deuda a las entidades financieras. Es una propuesta que está pensada para que los grupos políticos se sientan cómodos, con el Partido Socialista, con Esquerra Republicana, también el resto de las fuerzas políticas han sido informadas, pero pensamos que es una propuesta que puede contar con los apoyos suficientes para poder salir adelante. ¿Descarta que el PSP y Esquerra puedan entrar en el gobierno? No, no, nosotros siempre desde un primer momento hemos dicho que el objetivo de este gobierno es tener un gobierno estable, si puede ser un gobierno de un frente amplio de izquierdas, mejor todavía porque son las fuerzas políticas que han dado apoyo a la investidura de este gobierno y por lo tanto el ideal sería ese, creemos que lo que la ciudad de Barcelona necesita es un frente amplio, un frente amplio progresista, un frente amplio de izquierdas, abierto naturalmente a poder acordar en temas concretos con el resto de las fuerzas políticas. Gracias.